Las Fuerzas Armadas son una organización esencial para la defensa del Estado y tienen su origen en el monopolio estatal del uso de la violencia. Es cierto que la defensa nacional tiene una perspectiva mucho más amplia que el ámbito puramente militar, pero es del todo evidente que el ejército es un instrumento básico, un instrumento esencial para hacer frente a aquellas amenazas que de un modo más directo, más efectivo, podrían poner en riesgo la propia existencia del Estado. En consecuencia, no puede extrañar que la Constitución dedique un artículo, su artículo octavo, a definir cuáles son los rasgos esenciales de las Fuerzas Armadas. Dentro del artículo 8 de la Constitución, incluido, por tanto, en el título preliminar, vamos a encontrar tres contenidos relativos a nuestras Fuerzas Armadas. En primer lugar, la Constitución define de manera exacta cuál es la composición de las Fuerzas Armadas y lo hace reservando este término, reservando el término Fuerzas Armadas, únicamente a los ejércitos que existen en nuestro país. Las Fuerzas Armadas españolas están integradas exclusivamente por el Ejército de Tierra, por la Armada y por el Ejército del Aire. La claridad no ha impedido, es cierto, que haya existido, sobre todo al comienzo de la Andalucía Constitucional, un cierto debate sobre cuál es la posición de la Guardia Civil, tanto que la Guardia Civil se suele definir como un Instituto Armado de Naturaleza Militar. Bien, hoy en día el debate está ciertamente superado. La Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, sino que es un cuerpo de seguridad del Estado. Es decir, la Guardia Civil lo que pretende es garantizar los derechos y libertades del individuo y lo hace desde su subordinación al Ministerio del Interior. Ahora bien, es cierto que en tanto que es un Instituto de Naturaleza Militar, en determinados casos, en concreto, cuando hay un riesgo bélico o cuando se produce un estado de sitio, la Guardia Civil va a pasar a depender orgánicamente del Ministerio de Defensa. El segundo de los contenidos que establece el artículo 8, en relación con nuestras Fuerzas Armadas, es el de sus funciones. El constituyente reservó a nuestros ejércitos las funciones tradicionales de estos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas españolas tienen que garantizar la soberanía e independencia de España. ¿Frente a qué? Pues lógicamente frente a las amenazas exteriores que pudiera recibir nuestro país. Segunda función de las Fuerzas Armadas sea el aseguramiento, la defensa de la integridad territorial del Estado. En este caso, ya no estaríamos hablando de una amenaza externa, sino que estaríamos frente a un riesgo puramente interno, nacido en el seno del territorio español. Por último, el artículo 8 encomienda una función bastante genérica, pero de primer orden, como es la defensa del orden constitucional. En cualquiera de estos tres casos, de estas tres funciones, ya sea la defensa de la integridad territorial, la defensa de la independencia de España o la defensa del orden constitucional, no podemos poner de vista que no estamos hablando de funciones autónomas. Es decir, las Fuerzas Armadas no pueden actuar de modo propio para llevar a cabo cualquier de estas misiones, sino que su utilización dependerá única y exclusivamente del Parlamento o más comúnmente del Ejecutivo. Ligado con esta idea, tenemos el último contenido constitucional relativo a las Fuerzas Armadas, y es el propio de su organización. El constituyente remitió a una ley orgánica la organización básica de las Fuerzas Armadas, de tal manera que impuso únicamente al legislador un límite bastante general como es el respeto a los principios constitucionales. Este límite, que ya digo, es bastante general, bastante tedio, lo cierto es que tiene un contenido efectivo. La previsión de que deben respetarse los principios constitucionales limita al legislador de manera clara, concisa, en cuanto al menos dos aspectos. Por una parte, va a impedir que el legislador ponga fin a la subordinación de las Fuerzas Armadas con respecto de la autoridad civil. Las Fuerzas Armadas definidas en la Constitución de 1978 son administración militar y, como tal, están integradas orgánicamente dentro del Ministerio de Defensa, por lo que tendrán que seguir aquellas instrucciones que les dé el ministro del ramo o el presidente del Gobierno. Y ello sin perjuicio de que la propia Constitución reconozca una función ciertamente simbólica de mando supremo de las Fuerzas Armadas al monarca. Por otra parte, el segundo gran límite que se puede llevar de los principios constitucionales tiene que ver con la juridicidad de este órgano. Es cierto que las Fuerzas Armadas requieren unas dosis de jerarquía y de disciplina que puede distorsionar en cierta medida cuál es el régimen de sus miembros. Ahora bien, lo que no les da al legislador es establecer un régimen completamente separado del propio de los ciudadanos. De tal modo que la jerarquía y la disciplina pueden introducir modulaciones, pero no excepciones. En este difícil equilibrio, las Fuerzas Armadas españolas cuentan con una jurisdicción propia, la jurisdicción militar, tienen también un código penal propio y un régimen disciplinario específico. Cierra este sistema relativamente especial de las Fuerzas Armadas un régimen limitado limitado de derechos fundamentales, de tal manera que los miembros de las Fuerzas Armadas no van a tener derechos comunes de los ciudadanos como puede ser la sindicación o la huelga.